Yo me llamo Stribor Curich y trabajo como investigador en el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fundación FAD Juventud. Es un centro especializado en investigación social sobre adolescencia y juventud, donde hacemos investigación sobre todo tipo de temáticas, sobre género, ocio, trabajo y precariedad, sobre el impacto de las TIC. Tratamos de abarcar una aproximación holística a la investigación sobre juventud. Yo estudié Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y después del grado de Sociología hice un máster, el máster de análisis sociocultural sobre el conocimiento y la comunicación. Al terminar el máster hice una tesis doctoral. Mi tesis doctoral estaba enfocada un poco en la rama de Sociología del Trabajo y se centraba sobre todo en la parte del trabajo artístico y creativo, digamos. Era un estudio sobre la precariedad laboral en el ámbito del teatro, un poco poniendo el foco sobre trabajos intermitentes y vocacionales y cómo la vocación a veces te hace asumir ciertos niveles de precariedad que de otra forma no se asumirían. Bueno, para mí creo que fue algo paulatino. Yo entré a Sociología sin saber muy bien lo que era la Sociología, pero viendo un poco que las asignaturas me parecían interesantes y tenía claro que quería hacer algo con las personas, conocer cómo funcionan las personas. Poco a poco, tanto en la carrera como después en el máster, fui conociendo las diferentes herramientas que hay dentro de la disciplina para hacer investigación y cada vez me parecía más interesante. Entonces, ya en la carrera, con un grupo de compañeros y compañeras, montamos un equipo de investigación amateur, digamos, y hicimos nuestras primeras incursiones en la investigación social y desde entonces, digamos, que no he parado. Bueno, realmente, como he dicho, empecé a hacer la primera investigación durante la propia carrera, digamos, pero no fue hasta que empecé el doctorado donde entré a grupos de investigación ya establecidos, digamos. Durante la tesis doctoral entré a formar parte de un equipo de investigación en el departamento en el que estaba y participé en una investigación sobre precariedad laboral y la crisis. A su vez, conocí a otras compañeras en un congreso que formaban parte de otro equipo de investigación que trabajaban sobre trabajos masculinizados y la incursión de las mujeres en este tipo de sectores. Entonces, allí también empecé a hacer investigación y cuando terminé el doctorado, entré un año después, digamos, o igual unos meses después, sin llegar al año, a trabajar en la fundación en la que trabajo a día de hoy. Dejé un poco de participar de forma tan activa, digamos, en la investigación en el ámbito académico y empecé a hacer investigación desde el tercer sector. Desde luego, la comunicación es fundamental, tanto a nivel de herramienta como a nivel de disciplina de conocimiento. Saber hoy en día cómo funcionan los procesos de transmisión de información de un foco, digamos, a la población general es imprescindible, especialmente en un contexto tan cambiante como el que vivimos hoy en día, ¿no? Donde el ecosistema, digamos, de comunicación no deja de cambiar con las nuevas tecnologías. Aparte de este elemento, hay toda una serie de ramas que se entrecruzan, digamos, entre la comunicación y otras disciplinas. Entonces, nosotros y nosotras en la FAD tenemos un departamento de comunicación que nos ayuda muchísimo tanto a la difusión de los resultados de nuestras investigaciones como muchas veces al propio diseño, digamos, de la investigación y de los enfoques cuando la temática tiene que ver con la transmisión de información. Sí, yo, para mí la investigación, digamos, que sería mi trabajo vocacional. Es algo que desde que entendí que existía y entendí un poco el funcionamiento descubrí que era algo que me motivaba mucho, digamos, a trabajar. Entonces, evidentemente, como en todos los trabajos, hay partes que son más atractivas y partes que menos y partes que te motivan más y menos. Pero sí que creo que es un trabajo que es, por un lado, muy interesante a nivel de que es entretenido pero, por otro lado, también te hace sentirte útil, digamos, ¿no? Normalmente te permite descubrir cosas que puedes pensar que son positivas para la sociedad, digamos, ¿no? E incluso en investigaciones que no están enfocadas a investigación social, investigación de mercados o de otro tipo en esa línea, también tienen parte de interés, ¿no? Y al final toda la investigación tiene un componente ético que es muy relevante. Definitivamente sí. Hay, como en todas las carreras, hay asignaturas que resultarán más útiles y asignaturas que resultarán menos útiles. Y sobre todo dependerá un poco de la trayectoria que se vaya siguiendo, ¿no? En función del área de estudio en la que se especialice cada uno, pues habrá asignaturas de las que se podrá beber más o beber menos. Pero a día de hoy yo sigo utilizando viejos apuntes o viejos libros o viejos textos que recuerdo que me los dieron en su momento en una asignatura o en alguna parte de la carrera que no entendía muy bien para qué me iban a servir y de repente te viene un tema que ves que se puede encuadrar, ¿no? Con ese texto o con esa clase de aquel día. Entonces sí, definitivamente hay un recorrido claro, digamos, entre los conocimientos que se van impartiendo en la academia y después el recorrido profesional posterior, digamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!